Amigos, bienvenidos al podcast de Canal 49. La temporada ha llegado a su final y tenemos nuevo campeón. Los bucaneros de Tampa Bay son los campeones del Super Bowl 55 de la NFL. Derrotaron por marcador de 31-9 a los jefes de Kansas City. Entonces, ha muerto el rey y que viva el rey. Yo les dije que si ganaba los bucaneros o los jefes cualquiera de los dos que ganara de manera justa sin que la NFL metiera o los árbitros metieran sus cochinas manos, yo los iba a felicitar. Pero pues la verdad es que no lo puedo hacer porque yo no sé si yo fui el único que vi este juego o no sé si ustedes también lo vieron. Lo que pasó, déjenme ahí sus comentarios en la caja, en la caja ahí abajito. Lo que ustedes vieron, lo que ustedes piensan que sucedió. La verdad es que yo sí vi un partido manchado, manchado por el arbitraje. Híjole, una lástima porque yo creo que los bucaneros jugaron bien. Yo creo que los bucaneros pudieron haber ganado sin la ayuda arbitral, ¿no? Yo sí vi un favoritismo cargado hacia los bucaneros. Las razones por las que haya sucedido esto, pues cada quien tendremos nuestras conclusiones, ¿no? La verdad es que a veces la NFL, híjole, sí se juega algunas cositas medias raras, ¿no? Y es que es increíble, ¿no? De repente ve uno las estadísticas y a los jefes les marcaron 11 castigos para 120 yardotas, ¿no? Mientras que a los bucaneros solamente les marcaron 4 castigos y solamente fueron por ahí de 40, 39 yardas, entonces pues no sé, ¿no? O sea, no sé qué pensar. La verdad es que uno ve, miren, uno ve los juegos de la NFL en una más de este o lo de los 49. Yo veo diferentes partidos en la temporada, los más que puedo. Y la liga de repente parece que a los jugadores les dan demasiada libertad, ¿no? Uno constantemente ve holdings, ¿no? Ve en la línea, ve muchos holdings de repente allá atrás en la zona del backfield. Sobre todo hay canales en YouTube que analizan, no sé de dónde saquen las tomas, pero tienen estas tomas abiertas en las que se ven todas las jugadas completas, ¿no? Como si fuera desde un scout. Y uno se puede ver que casi en todas las jugadas hay sujetandos, hay contactos en la zona del pase, ¿no? Este, y no los marcan. Los árbitros les dan demasiada libertad y esto resulta a veces contraproducente porque entonces se vuelve un juego tan sucio o con tanta libertad que de repente los árbitros pueden marcar cuando se les ocurre, ¿no? Cuando creen que es el momento indicado de marcar un castigo, lo marcan. Los jugadores están tan acostumbrados a hacer todo este tipo de contactos todo el tiempo y cuando la marcan, pues no se la pueden creer. No es como que de mala suerte o como que les tocó o como que en ese momento se les ocurrió. Y pues, híjole, yo en este partido sí vi algo ahí raro. La verdad es que a lo mejor hasta este podcast va un poquito dedicado a los fanáticos de los jefes de Kansas City. Hermanos, debo de decirles que los entendemos en su dolor. Se llama karma y regresa a veces más rápido de lo que se espera, ¿no? El año pasado nosotros les decíamos, ¿no? Y ahí está la evidencia, ahí está la evidencia en YouTube. Yo hice un canal, yo hice un programa en este que le contesté a Garay en donde al señor Enrique Garay en donde le contestó y ahí les analicé un poco qué pasó al final del juego, por qué perdimos, ¿no? Para los que creen que fue culpa de Jimmy Garopolo, pues fueron otras cosas las que intervinieron y por ahí pues fue el arbitraje, ¿no? Los jefes decían que no, que no fueran mochillones, que nos ganaron bien, que marcaron parejo para los dos lados. Mire, los árbitros de repente marcan en momentos, híjole, yo recuerdo al final del mediotiempo cuando esa recepción de Kittle, ¿no? Que marcan una interferencia que porque aventó. Y pues uno ve cada jugada, en todas las jugadas pasa eso, pero ahí se les ocurrió hacerlo y nos torcieron, ¿no? Les tenían que hablar del holding a Bosa en esa tercera y quince y un montón de golpe al casco a Garopolo, etcétera, etcétera. Pues ahora los jefes, digo, bajo esos argumentos pues no se podrían como que quejar mucho, ¿no? No tienen como muchos argumentos para decir es que el arbitraje nos robaron, ¿no? Yo creo que sí, no es que les hayan robado, pero yo creo que sí el arbitraje se manchó con los jefes. Fueron demasiados castigos para los jefes. Miren, estaba viendo una estadística ahí de Matt Mayoco, que es uno de los insiders más chidos de San Francisco y que decía, en 2019 los jefes fue el perímetro, fue la unidad, la secundaria, con más castigos. En 2019 fue el perímetro que más se castigó. Increíblemente, en el Super Bowl contra los 49, ni un solo castigo le marcaron al perímetro de los jefes, que fue de lo que más estuvo quejando los jugadores de San Francisco después del juego, ¿no? Ni un solo castigo le marcaron al perímetro de los jefes, que era el más castigado. Hoy, porque pues este podcast lo estoy haciendo domingo, aunque ustedes lo ven hoy lunes, yo lo hago domingo, así acabando los juegos. Hoy a los jefes les marcaron ocho castigos a su perímetro, nada más en la primera mitad, que es un récord, nunca le habían marcado tantos castigos a un perímetro en un Super Bowl. Entonces, de repente pareciera, ¿no? Pareciera esto de que la NFL, ya no importa si llegas con la mejor ofensiva o con la mejor defensiva o con el mejor entrenador, lo que importa es qué es lo que tienen ellos en mente y qué planilla de árbitros van a poner, ¿no? O qué planes tiene la NFL, cómo está el script, cómo va la novela. La verdad es que a mí, a mí en lo personal, sí me parece que se veía venir la novela, ¿no? Ya me lo imaginaba en la semana. Creo que me lo imaginaba desde que empezó la temporada, ¿no? Con este Dream Team que armaron los bucaneros. Ya sabíamos como por dónde iba la onda. Yo sé que hay muchos que sí siguen creyendo o están muy seguros de que Tom Brady es el GOAT, ¿no? Que es el más grande de todos los tiempos. Mi intención no es cambiarles la idea, ¿no? Cada quien es muy libre de pensar quién es el mejor jugador de todos los tiempos de fútbol americano o quién es el mejor coreback de todos los tiempos en el fútbol americano, ¿no? Yo, la verdad, sí soy de los que no creo que Tom Brady sea el GOAT. Yo creo que es el más ganador y eso es inevitable, ¿no? Sería hasta, pues es pura estadística, son puros números. Tom Brady es el coreback más ganador de todos los tiempos. Es indudable, tiene siete anillos el señor, pero, pues, hay que recordar cómo los ganó todos esos, ¿no? El día de hoy, pues, sí lo gana de una manera contundente. Es el primer Super Bowl que gana contundente, pero, pues, hay que ver lo que hizo la defensiva, ¿no? Dejó nueve puntos a los jefes, que también es algo, digo, para una ofensiva que promedió 30 puntos por partido, era una máquina imparable, parecía que estaba viendo a los jets, ¿no? O sea, los jefes no jugaron a nada, era ridículo ver la selección de jugadas que tenían Mahomes corriendo 30 yardas hacia atrás, ¿no? Híjole, de repente de la diversión y de la risa, ¿no? Porque por ahí platicaba con algunos amigos, no fans de los 49, algunos otros fans de otros equipos, pues, todos estábamos viendo lo mismo, ¿no? O sea, un espectáculo de realmente, pues, no sé, no sé cómo llamarlo, ¿no? No sé si triste, no sé si divertido, no sé si como ya más arreglado que otra cosa, pero, pues, parte y parte, ¿no? Entre el arbitraje y entre los jefes que, pues, eran una caricatura de lo que vimos durante toda la temporada y los playoffs, este, pues, esos fueron los resultados, ¿no? La verdad es que, bueno, Don Brady, pues, es el más ganador, eso es innegable, el más grande de todos los tiempos, yo no lo sé, yo sigo teniendo mis dudas, ¿no? Por ahí tengo también un programa, ¿no? Que pongo Brady contra Montana, quien es el verdadero GOAT, por ahí está en la galería de Canal 49, a ver, este, y ahí doy muchos argumentos, ¿no? Pueden ser muy sólidos, muy válidos, puede haber quien no los considere así, pero yo sí creo que son otros tiempos, o sea, hoy en día las reglas, hoy en día la NFL, cuida demasiado a los corebacks, cuida demasiado a los receptores, las ligas, las reglas están hechas para que tengan carreras más longevas y de muchísimos récords, ¿no? En los tiempos de Montana, ustedes lo saben, pues, Montana, imagínense que hubiera hecho con el micrófono en el casco escuchando a Bill Walsh, ¿no? El señor salía al campo y tenía que ejecutar las cosas, a veces él solo, ¿no? Este, pues, no tenían esta regla, o sea, de salir de la bolsa de protección y tirar el balón a donde fuera, pues, no la tenía Montana y se tuvo que llevar todos los trancazos del mundo, un montón de factores que, vean, ese programa está muy bueno, es ahí una investigación. Yo, por eso es por lo que yo, más allá de ser fanático de Joe Montana, creo que sí Montana tiene más mérito lo que él hizo en su carrera, ¿no? Una carrera más corta, obvio, por tantos golpes, por tantos trancazos, por las reglas que no les ayudaban y aún así en sus cuatro apariciones dominó, en las cuatro apariciones dominó Montana, ¿no? Que apenas también hice el recuento de los Super Bowls y ahí se ve en lo de la dinastía, en el video de la dinastía, lo que hacía Montana, ¿no? O sea, realmente para los que lo vimos jugar, para los que tuvimos la fortuna de verlo jugar, sabemos de lo que estábamos hablando, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor a muchos no les tocó verlo. A lo mejor hay quien sí le tocó verlo y sigue pensando que Brady, pues es el más grande, ¿no? Yo sí creo que las reglas le han ayudado demasiado a Brady, ya ni hablar del aretraje y pues todos los escándalos que tiene en su carrera, ¿no? Pero yo creo que Montana sí, sí, por muchas otras cosas es el más grande. Ahora, ¿cómo podemos determinar quién es el más grande, no? Pues hay muchas cosas ahí también. Imagínense, si la medida para decir quién es el más grande son los campeonatos que ha ganado, pues entonces si un equipo o si un coreback gana uno y otro no gana ninguno, pues es mejor el que gana uno. Les hago la pregunta, ¿no? Si un coreback gana un campeón, un Super Bowl y el otro no gana ninguno, ¿cómo está la onda? ¿Quién es mejor, no? Si otro gana dos y otro uno y otro cuatro y otro dos y así. Imagínense, entonces estaríamos hablando de que Trent Dilfer, ¿no? Este coreback que ganó el Super Bowl, pues es mejor que Dan Marino. Marino no ganó ningún Super Bowl. Entonces, pues bajo esa lógica, Trent Dilfer tendría que ser más grande que Dan Marino, y pues ni la NFL lo consideró así, ¿no? Del año pasado, la ceremonia de los 100 años. O sea, el que estuvo ahí con todos los corebacks que han ganado en ellos y los más grandes que fueran Marino, no estuvo Trent Dilfer, ¿no? Ese es un parámetro. Digo, por ahí yo estuve viendo el Super Bowl en Televisa y sacaban la comparación, ¿no? Y ponían a Brady. No sé si fue de Televisa, no sé si fue de la cadena americana, no sé si apareció en todas las cadenas, pero ponían a Brady con Grinch, me parece que va al de golf, con Lionel Messi y con Michael Jordan, ¿no? Lo comparaban, ¿no? Y ponían ya sus siete campeonatos. Pero pues ahí entonces ya tampoco había mucha lógica, porque no lo tendrían que haber comparado con Jordan, perdón, con Michael Jordan, porque tendría que haber sido con Bill Russell, porque Bill Russell ganó 11 anillos, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí ya chocan entonces los criterios, porque entonces ahí estamos hablando de quién dominó más. Pues dominó mucho más. A pesar de que Bill Russell tiene 11 anillos, Michael Jordan lo que hizo es innegable con seis anillos, ¿no? Un poquito más de la mitad o menos de la mitad de Bill Russell y también los que vimos jugar a Michael Jordan, pues sabemos quién era este señor y cómo cambió el deporte. Entonces imagínense, o sea, no podemos hablar de que el que gana más campeonatos es el mejor. Yo creo que en este deporte además es más complicado porque hay muchas posiciones y para realmente determinar quién es el más grande, tenemos que ver quién es el que dominó más su posición. Hablando de corebacks, hablando de linieros, hablando de corredores, de receptores, de backs defensivos, de linebackers, etcétera, etcétera. Para mí, el verdadero GOAT no es ni Montana ni es Brady. Para mí el verdadero GOAT se llama Jerry Rice, porque si ustedes se van al jugador que más dominó su posición, y que a la fecha están lejísimos de sus récords, pues es Jerry Rice. Y se acabó, ¿no? Pero bueno, eso será tema, el eterno debate, el eterno debate de quién es el GOAT, ¿no? Habrá quien siga pensando que es Brady, habremos quien sigamos pensando que es Montana. Hay quienes piensan que es Manning con Marino y es muy válido porque si nos centramos en cómo jugaban su posición, miren Marino, híjole, si Marino hubiera jugado con los 49 que tuvo Montana o con los 49 de los 90, en donde estuvo Steve Young, que no le podíamos ganar a los vaqueros, si Marino hubiera estado en uno de esos equipos, quién sabe qué hubiera pasado. Si Aaron Rodgers hubiera llegado a los 49, quién sabe qué tanto hubiera podido hacer Aaron Rodgers, ¿eh? Tiene mucho que ver con coaches, con sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, los bucaneros son campeones. Ese tema ya lo hablaremos más, más a profundidad, que bueno, ya es un tema que ya está como muy quemado, muy choteado, ¿no? Pero en algún momento, si se me ocurre, pues lo volveremos a tocar. Ahí déjenme ustedes qué piensan en la caja de comentarios, cómo vieron el Super Bowl, ustedes qué vieron, ustedes sí creen que ganó Tampa Bay bien, ustedes sí creen que se lo ganaron bien, que no hubo mano negra, que sí son los campeones ¿cómo se llama? Los campeones dignos de la liga, ¿no? Si no hubo ahí script, si no hubo novela, pues igual hasta para películas de Hollywood. ¿Está esto? No lo sé. Ahí déjenme sus comentarios. Lo bueno es que sí le pegué a la simulación, en la simulación de Canal 49 salió que los bucaneros iban a ser campeones y ahí estuvo, ¿no? Creo que de todas mis simulaciones de la NFL, quitándola de los 49, en Playoffs le pegué casi a todo, me fallaron como tres juegos, creo. Entonces, pues bueno, Canal 49 empieza a ser una fuente de información para los que quieren hacer quinielas y estas cosas en los juegos posteriores. Por cierto, las simulaciones ando pensando, ando pensando a la mejor voy a empezar a hacer gameplays jugando en línea, ¿no? Retando a gente de, o que me rete gente de otros lados. Por ahí ya les informaré, si alguien tiene por ahí el Madden y se quiere echar un partido conmigo después, pues puede ser que uno de ustedes sea el que aparezca en mis simulaciones. Ya veremos, ya veremos cómo manejamos esa dinámica más adelante. Pero bueno, entonces ya tenemos campeón, son los bucaneros, murieron los jefes. Entonces, ni modo, chavos, les tocó la de malas y, la neta, no, como dicen, sin Yolanda Mari Carmen, porque les tocó, para que vean lo que se siente, para que vean lo que se siente, que te metan el pie los árbitros y que la liga te diga, no, chavo, tú no vas a ser campeón, ya tenemos al elegido. Eso mismo que están sintiendo ustedes, nosotros sentimos el año pasado. Así que, estamos a mano y santa paz. Nos vemos esta temporada. Porque los 49 espero que regresen más fuertes y esperemos que este offseason sigan pasando cosas muy interesantes. De los 49, pues también hay información. De los 49 también pasaron cosas, ¿no? Desde la semana pasada y se me olvidó comentarles que ya se firmó a Jeff Wilson. Supongo que ya lo saben, ¿no? Que a mí me dio mucho gusto que ya se haya firmado a Jeff Wilson. Creo que este tándem de Monster con Wilson va a ser, va a ser muy bueno. No sé si de moledor habrá que ver la línea ofensiva, porque ese es otro punto del Super Bowl, ¿eh? Independientemente de todo esto, ya viéndolo desde el lado deportivo, pues lo de Mahomes fue esto, ¿no? Fue, fue un... Falta de dos linieros ofensivos titulares, pues les costó el partido. Disculpen por ahí si se escucha de repente ruido o música o cosas así. La verdad es que aquí en la casa, aquí en su casa, pues sigue la convivencia y la celebración, ¿no? Siempre nos reunimos en estas fechas del Super Bowl, pero bueno. Entonces ahí si se mete algún ruido o perros ladrando, de repente se me han metido por ahí. Bueno, son gajes del oficio. Pero estaba yo en que... Ah, sí, ya me acordé. Entonces, sin línea ofensiva, pues ya vieron a Mahomes, ¿no? Digo, creo que también queda otra cosa ahí como asentada, ¿no? De repente estamos como pensando mucho en es que queremos a Mahomes y queremos un coreback como Mahomes y queremos un coreback como Mahomes. Imagínense a Mahomes jugando como jugó hoy, con los 49, ¿no? Corriendo 30 yardas para atrás, para atrás, para atrás y corriendo otras 30 para acá y sin encontrarse y nublado completamente, sin línea ofensiva, queda demostrado nuevamente que sin línea ofensiva ni Mahomes, ni Mahomes puede funcionar. Entonces, prioridades para San Francisco del Draft o en la Agencia Libre, no sé. Línea ofensiva, Trent Williams, es una prioridad. Hay que buscar un centro, por ahí se está hablando de Alex Mack, ¿no? De los halcones negros. Sería una muy buena adición, pero yo creo que va a andar pidiendo por ahí de 10 millones. ¿Quién sabe si nos alcance? Habría que ver a quién se podría sacrificar. Y guardia derecho, insisto, guardia derecho, guardia derecho en el draft. Yo la primera ronda iría por un guardia derecho. Olvídense de los corebacks ahorita. Tenemos que empezar a formar la línea. Ya veremos si Garropolo funciona y si no, pues ya buscaremos después en el siguiente draft qué podemos traer. Pero la línea ofensiva es importante. Mahomes lo dejó clarísimo y sin línea ofensiva no se puede. Tyrek Hill desaparecido. Tyrek Hill se llevó, no sé cuántas recepciones, muy pocas. Travis Kelsey fue el que más recepciones tuvo y eso ya fue en Trash Time. Miren, si ustedes ven las estadísticas del Super Bowl, al final quedan un poco parejas. Pero ya fue en Trash Time, ya lo que Jefes intentó hacer. Imagínense, tuvo tres zonas rojas y no pudo anotarse. Llegó nada más tres goles de campo. O sea, lo de Jefes fue una cosa nefasta, ¿no? O sea, yo, yo... Híjole, cero de tres en zona roja. Así es como para dos intercepciones de Mahomes, ni una anotación. O sea, no sé. No sé los jefes qué. Eran los Jets de Kansas City. El punto es este. Necesitamos línea ofensiva. Queda demostrado que se necesita línea ofensiva. Raheem Moster ya firmó. Entonces, la línea ofensiva de San Francisco, si se fortalece, creo que Moster y... Perdón, Jeff Wilson. Moster y Wilson. Wilson firmó por un año. Creo que es bueno. Vamos a ver si puede dar más. De repente se lesiona y eso es un punto que hay que considerar. Moster y Wilson van a hacer una buena visión. Por ahí firmó otro corredor. No recuerdo ahorita el nombre. Van a otro corredor. Ya vamos a ver si funciona desde los chavos, de los novatos. Y otra noticia, pues, también importante para la organización, ¿no? Que tal vez no es tanto por su gerencia aquí, pero es por su carrera. De John Lynch, nuestro gerente general, pues ya va a ser inducido al Salón de la Fama, lo cual me da muchísimo gusto porque con los broncos de Denver, ¿no? Y con los bucaneros también de Tampa Bay, tuvo una gran carrera como septi. Entonces, John Lynch, nuestro gerente general, al Salón de la Fama de la NFL, lo cual, pues, es de reconocerse y de aplaudirse porque forma parte de nuestra organización y sabemos el tamaño de persona que tenemos con nosotros, ¿no? Eso también es de aplaudirse muy, muy, muy cañón. Son de las noticias más relevantes. También Kendrick Bourne por ahí dice que se está pidiendo un poco más de lana. Vamos a ver si se la quieren pagar. Ahorita yo creo que Kendrick Bourne no es una prioridad, la verdad. Creo que puede ser dinero que sobre o que nos podemos ahorrar. Este, Solomon Thomas. Solomon Thomas dice que si el trato es bueno, se queda. Pues, la verdad es que ojalá que no sea bueno. Yo, Solomon Thomas no lo extraño y creo que con Kendrick Hyder estaríamos más que excelentes. Más el regreso de Nick Bossa. Pues, vamos a ver. Noticias que siguen sucediendo en la organización, ¿no? Supongo yo que a partir de mañana o en esta semana van a empezar cada vez a ver más y más y más noticias y van a empezar a mover más y más cosas. Casi siempre después del Super Bowl empiezan a suceder cosas y situaciones y esperemos que San Francisco empiece a mover bien sus piezas y empecemos a armar el equipo para esta próxima temporada que creo que San Francisco puede venir muy fuerte, ¿no? Yo creo que si San Francisco... Yo se los decía, ¿no? Yo creo que San Francisco sano es un equipo que puede... Podría haber llegado al Super Bowl sin problemas y podría haberle ganado a los EFZ. Si el arbitraje nos hubiera ayudado como le ayudó a Tampa el año pasado y no al revés, pues hubiera sido otra historia, ¿no? Pero bueno, hasta aquí dejamos el podcast de Canal 49. Subí mi simulación el viernes del Super Bowl. Fuimos campeones en Canal 49. Mi simulación el domingo la subí por primera vez una simulación en domingo porque era el Super Bowl. Y pues bueno, hasta aquí el podcast. Les mando un abrazote a todos. Nos vemos el jueves para Canal 49. Ya hablaremos de más cosas que están sucediendo con el equipo. Voy a empezar a analizar temas que ustedes me están pidiendo. Por ahí me están pidiendo hablar de los Jack Bros, ¿no? De los Jazz Yards After Catch Bros, ¿no? De A. Yuke, Divo Samuel y George Hiddle. Vamos a tocar temas así y podemos empezar a analizar ciertas unidades y empezar a ver otras cositas, ¿no? Por lo pronto les mando un abrazo. Cuídense mucho. Síganse protegiendo. Esta pandemia todavía no acaba. Así que sigamos con las precauciones. Mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Go Niners! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.